¿Por qué? Usted me preguntará ¿Por qué se la comió? ¿Por qué se la comió, señor? Ay, porque era mi amiga. El dicho dice, es mejor perder un amigo que una tripa. Pero en estos casos se tiene que destruir un poco. Ay. Listo. No, ya no aguanto más. Con permiso de todos ustedes, ahora sí voy a empezar. Ay. No. Ay. No. Listo. No, esto no alcanza. Ay. No, no alcanzó. No alcanzó. Listo. Yo ya me voy. Ay, que timbraron. Aló. Lo mató. Se jodió. No puede ser. Ya me tengo que ir. Es que me agarro a un gallo y tengo que ir a la cena. ¿Y si eres un santo eso, maldito? Bueno. Aquí sí me tengo que destruir un poco. La tripa tiene que arrojar un poquito más. Sí. Sí. Sí.